¡Suscríbete! 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 ¡A pedir valor! ¡A pedir valor! ¡Vete Chetus! ¡Vete Chetus! ¡Suscríbete! ¡No, a la poder de la revolverización! ¡Ahí tienes que cortar la vela al centro, coño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pasa nada, a ver, ¿qué tienes que hacer? Llega mano, en el encuentro, ayuda, sube el abrazo. Llega. ¡Llevo! Enchufa eso también, ¿eh? José, enchufa. A ver, Jack. A ver, Jack, Jack, vuelve aquí. Mete el bolsillo. No, mira, a ver, caído. Ahora está el tiempo en agrabarlo. Ahora está hecho así. Madre. Espera. Te va al lado. Tira el balón, a ver, que va, vamos. Tira el balón, a ver, que va. Círate, atacale. Qué fácil. Círate, atacale. No, mira. Enmercangé. 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 Canal. Fíjate.